Después de más de dos largos años, por fin entré nuevamente al servidor frenético con el Skywars más ruchero de todo el mundo. Me hice 10 kills por partida. ¡Me voy a hacer 10 kills en la primera partida! ¡Me voy a hacer 10 kills! ¡No lo puedo creer! El frenetismo estuvo a mil por hora. ¡Me hago las 10 kills! ¡Le tiro! ¡No tengo perla de Ender! ¡Pensé que tenía perla de Ender! ¡Me las estoy super jugando, eh! ¡Madre santísima! ¡Dime por favor que le gano! ¡No! ¡Quiero llorar! ¡Le maté! ¡No! ¡Que no se salve! Y la verdad me hacía mucha ilusión jugar aquí. Y todo esto empezó por un stream que dice en Twitch. ¡Síganme por Twitch! Gracias a Carlos por el foro. Bienvenidos a todos los nuevos, gente. Voy a poner lo de la entrenada por 100 mil puntos. Es verdad. Joven. Nice. Brothers. ¡Uy! ¿Esos bloques? ¿Y ese guapo? No me chiveen, gente. ¿Tan rápido chiveándome? ¿Qué onda, Goten? Bienvenidos, bienvenidos, gente. Bienvenidos. ¿Quieren que hoy grabe video? Hoy se graba video. ¡Jalo a grabar video hoy! Va, 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 va. Se graba, se graba, se graba video. Vamos a hacer un video así como el Skywars más frenético. Vuelve o algo así. Va, 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 va. Y pongo todas las partidas de Skywars con velocidad y así. O sea, frenético. Full frenético, papi. Full frenético, papi. Está nada. El Ter está absolutamente nada, papi. No mames, pero me mete el combo de la vida. Que le damos gracias, Leon, por el foro. A la madre y la vida. Uf. Nice. Se le ganó, eh. Luis Liches. Gracias por el foro. Bienvenido, compañero. Ah, yo voy full diamante. Voy full tuneado, con razón. Vean, ahí en el chat me aparecen todas las cosas. Se ha unido con CM Clean. Se ha unido con Lunar. Se ha unido Vanilla. Potito, pero que sí, Sean. Le va a tener que trajardear como enfermo. Uy, tremenda canción. Y es que me ponen en esa canción. Y obviamente yo voy a trajardear como enfermo, gente. Obviamente yo voy a trajardear como puto loco, gente. Veo a las personas que andan por acá en el lobby. No me acordaba lo mucho que extrañaba grabar así. Parece que estoy grabando en 2020. Y esto es hermoso. Primer partida. Mapa de araña. Bro, no lo puedo creer. Van a empezar a spamearlo de los puntos. Bueno, gracias por sus follows. Gracias a todas las personas que andan jugando épicamente. Conmigo también se agradece demasiado a las personas que andan por acá. Gente, estamos viniendo a lo que vendría a ser el Skywars más frenético de toda la vida. El Skywars más épico de todo el mundo. A ver, tengo el hacha. Lo mato. Uy, sabía que venía. Sabía que venía. Lo escuché. Dije, este hombre me va a venir porque quiere un pequeño focus. A ver, no, no lo puedo creer. Pero bueno, no, no pasa nada. Yo me tengo que guiar en ganar la partida. Es que Michael va súper bien. Michael se quedó buggeado. ¡Se quedó lagueado! ¡Se quedó lagueado! ¡Le mato! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Hay que matar a este hombre! ¡Uy, todo se me laguea! ¡Hay que matar a ese hombre! ¡Ahí sé! ¡Ahí sé! ¡Ahí sé que tiene toda la vida! ¡Está geleando! ¡No, no gelea! ¡No gelea full! ¡No gelea full! ¡No gelea full! ¡Me empujan! ¡Mato! ¡Mato a este hombre! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Nice! ¿Cuántas personas quedan? ¿Queda uno nada más por acá? ¿Le voy a llegar? ¡Rápido! ¡Bro! ¡Bro! ¡Se le gana! ¡Se le gana! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano, papi! ¡Le gano, papi! ¿Y ahora este hombre? No, es que yo les digo... ¡Me voy a hacer 10 kills en la primera partida! ¡Me voy a hacer 10 kills! ¡No lo puedo creer! ¡Le mato! ¡Le mato! ¡No me mates, mi amor, por favor! ¡Lo único que... ¡No! Segunda partida del día de hoy. Siguiente partida. No entiendo lo tryhard que se está jugando aquí. Lo frenético. Extrañaba jugar tan frenético en los directos. Le doy un hit y... A China, joven. A China. Ganamos esta partida. Y creo que voy a poder jugar como tryhard, como enfermo. Uy, le tryhardearon al de al lado, ¿eh? Le tryhardearon al de al lado y yo le voy a tryhardear al tryhardero. ¡What the fuck! Vamos hacia la parte del centro y ahora sí a tryhardear, gente. A tryhardear como... Dios nos dio a entender que se debería de tryhardear. Ponemos pela por acá. Pa, 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 pa. ¡Hay uno AFK! Voy a ir por el AFK porque es skill gratis y me quiero hacer 10 kills como en la primera partida que estuve a punto de hacerme 10 kills. Este hombre no se lo espera. Intentamos tener perfect time. Perfect time. Nice. Ahora, bro. Pensé que tenía manzana. Siguiente partida. Velocidad al triple. Que si yo, las partidas están siendo muy insanas. Lo sé. Y eso que no vieron la segunda real. Porque la segunda real la gané y la jugué como enfermo. No tienen ni idea cómo la jugué, ¿eh? O sea, fue partida besta. Ponemos manzanitas por aquí, armadurita por acá. Ponemos todo full chetado. Y ahora sí nos vamos hacia el joven de al lado. Joven Sishon. Ya llegó hacia la parte del centro, ¿eh? Va a ir a tryhardear los cofres de la parte del centro. Uy, viene por acá. Hola, Esther. Esther, dime que Esther, por favor. Le mato. Uy, 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 uy. Le mato, le mato, por favor. Nice. Es que vienen hacia la parte del centro super tryhardear, ¿eh? A ver, voy a gelear un poco. Creo que no ha llegado. Estos son de la parte del centro, sí, ¿verdad? Voy a poner esto aquí. Esto por acá. No, es que este hombre. Este hombre, ¿cómo va tan full? No, va muy full. Va muy full la gente. Va muy full la gente. Mato a uno. Dime que lo mato, por favor. Dime que lo mato. Mate a uno. Me da el healing. Tengo la opción de matar a este otro. No, lo mató Félix. Félix, ¿por qué hizo eso? Lo voy a tener que dejar la lava para que lo termine matando. No, joven, 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 Félix. No. Me gusta mucho jugar en este servidor. Aquí el problema es el focus que me pueden llegar a hacer. No tengo las cosas donde las tendría que tener. El hombre este se cae y se termina cayendo. Es increíble. Pero miren, aquí llega de rapiña a quesillo. Llega de rapiña a quesillo. No mato a ninguno. A este joven sí lo mato. Que no me saque volando, por favor. Que no me saque volando. Lo mato. Mato a otro. Aquí estaba Santía. Santía, venga, por favor. Santía, venga, por favor. Que se le asesina. Llega otro por la parte de atrás. Así que... Uy, se cayó Santía. Pero no sé si se salvó. Pensé que se iba a salvar porque como que se hizo para atrás. Y dije, este compañero ya lo tiene todo planeado. Santía, dígame, por favor, que no murió por mis garras. Maté a otro. Tiraron una perla de Ender. Creo que se estamparon, ¿eh? A ver, voy a matar a este hombre que va full chetado. Veanlo nada más cómo va. Veanlo nada más cómo va. Mátalo al chetado. Matamos a ese hombre. Y ahora falta el Ter. Hola, Ter. ¿Cómo se encuentra usted? Necesito mejores cosas, mejores cosas. Me voy a chetar porque si no, el focus aquí va a estar impresionante. Voy hacia acá. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Vamos a ver si le podemos ganar al compañero Ter. Aquí voy un poquito mejor que usted, Ter. Así que va a ver cómo funciona aquí el PvP cuando alguien va full encantado. Y este hombre también va full encantado. No lo puedo creer. Da igual, gente. Yo voy muy bien. Él va muy bien. Creo que todo va a ir un poco parejo. Déjenme ver si le gano. La lava me la puse yo mismo. Me la puse yo mismo. No me lo puedo fucking creer, gente. Le pongo la perla de Ender por ahí. Le puedo matar, ¿eh? Siento que le mato. Siento que le mato. Siento que le mato. Siento que le mato. Le gano. Le gano. Le gano. Nice. Ahí él cabe. Bueno, el aim se me fue a la chucha, gente. Se me fue a la chucha. Mato a este hombre. 9 kills. Dime, por favor, que se está grabando todo bien. Ya. Ah, nice. Se le gana, se le gana. No tire perla de Ender, por favor. Tiro perla de Ender. Espero que no gele tanto. Uy, se terminó muriendo por quemada, gente. A ver, este mapa me gusta porque hay alfombras. Y las alfombras terminan haciendo que te termine como que desorientando. Porque al hacer puente, mira. Si tú pones un bloque aquí, se pone acá arriba. Y eso es difícil porque a veces estás en la partida y empiezas a traejardear. Empiezas a hacer puente y se te olvida que hay alfombras. Y las alfombras terminan pa... Ven, las pueden usar a su favor. O sea, no siempre sirve a tu favor, pero en muchas ocasiones te puede servir para bien. Voy a tirar perla de Ender por ahí. Hola, el Ter. ¿Cómo está usted? Le mato. Le mato. Nice. Geleo. No tengo buenas cosas, amigos. No tengo buenas cosas. Voy a ver si por aquí agarro mejores cosillas. Necesito pechera, pechera de diamante, pechera de diamante. No tengo pechera de diamante. Voy a buscar por acá. No tengo por acá. Voy a buscar por este lado. Ahí está. Tengo la pechera de diamante y ya voy full chetado, gente. Full chetado. A ver quién se me enfrenta. Espero que todos se me enfrenten porque ahora sí, que sí yo va full chetado. Y que no me huyan, joven. Que no me huyan porque que sí yo no huía cuando estaba contra full chetados, creo. Si no mal recuerdo. What the fuck? ¿Por qué? Me falló ahí el mouse. Mate a uno. Mato a este otro. Me va a dar el healing. Imposible que me gane. Tengo muchísimas cosas como para que me gane. Le voy a tirar pela de ender. Le voy a intentar tirar. Joven va chetado, pero no tan chetado como que sí yo. Uy, se muere. Se muere, se muere, se muere. Nice. Se ganó la partida. Es que les digo, las partidas son muy rápidas. A pesar de que esta partida no teníamos velocidad. Vean, sigo manteniendo dos puntos, casi cinco de KDR. Y seguimos en la posición uno de asesinato. Seguimos posición número uno de partidas jugadas y de victorias. Quiere decir que Keseo se está viciando como enfermo. Y esta partida también tiene que ganarla porque, a ver, esta es partidaza. Sí, llenó el mapa, sí, llenó el mapa, sí, llenó el mapa. A la madre. A ver, agarro cosas. Mato a uno por aquí. Lo mato. Lo mato. Nadie por acá. Por favor, denme buenas cosas. Le puedo ganar. Dime que le puedo ganar. Le puedo ganar. Ah, tengo una espada de Sharp 2. La tengo en el inventario número 9. Bueno, en la hotbar número 9. Que no me maten. No. ¡Uy, gracias! Gracias por venir, Ter. Estuvo a punto de matarme. What the fuck? El aim. El aim me repió. Horriblemente. Mato a otro. Le mato. Nice. ¿Cuántas personas más van a venir aquí? ¿Cuántas personas más van a venir por las garras de quesillo a que lo asesinen? Eh, ese hombre me empujó muchísimo. A ver, le doy un hit por ahí. No sé a quién me le vaya a enfrentar. Es que no me conviene enfrentarme así. Este hombre se va a chetar. Se va a chetar. Yo sé lo que les digo. Señor Omar. Termino huyendo. O sea, ve que le voy a llegar a alguien. Increíble. Bueno, a ver. Este hombre lustral. Hay que se terminen matando ellos. What the fuck? ¿Ese arcaso cómo le dio? Como que le está dando en el borde. ¿No me va a intentar matar? Pues no. No me va a intentar hacer nada. Y este hombre sí se vino a suicidar. Es mexicano, eh. Por la banderita de México nos estamos disputando el best MX. También contra Juanme. Contra Juanme nos estamos disputando el best pro player de Skywars. ¡Le mato! ¡Le mato! ¡Nice! ¡Uy! Me hago las 10 kills que me iba a hacer. Me hago las 10 kills que me iba a hacer. Por favor, no me tires. No me tires, mi amor. No me tires, mi amor. ¡Le tiro! No tengo perla de Ender. Pensé que tenía perla de Ender. Me las estoy súper jugando, eh. ¡Madre santísima! Dime, por favor, que le gano. ¡No! ¡Oh, quiero llorar! ¡Le maté! ¡No! ¡Que no se salve! ¡La gané! ¡Nice, gente! 10 kills en una partida. 10 kills. No, voy a llorar, amigos. Voy a llorar. ¡Ay, siguiente partida! No puedo creerlo. Es un no parar aquí en Necocraft. Nos vamos hacia la parte del mero centro porque, miren, ya alguien va a llegar. Sí, alguien ya tiró perla de Ender por allá. Ese va a ser el principal problema de que hagamos algo en esta partidita. Lo bueno es que tenemos buena espada. Y al tener buena espada, nos podemos defender como campeones. Omar ya fue al mero centro. Lo siento, pero no va a poder matarme porque le van a llegar por la parte de atrás. Tengo perla de Ender. Ay, es que también va bien laggeado. Omar, soy de México y no voy tan laggeado. ¿Qué es lo que le está pasando a su internet? ¿Cuál es el que tiene usted? ¡Le maté! ¡Nice! Ahora le mato a Adri. ¡Adri! Buen jugador es usted. Me respetó el PvP, pero es que es el 10.000 y un cañazos de todos los hits que me da. ¡Nueve son cañazos y uno son hits! ¡Nice! Ahora vamos a quitar todo esto. Pechera. Y ya voy full diamante. No fui el primero en llegar hacia la parte del centro, pero sí fui el que mejor lo defendió. Así que, nice, gente. Son los únicos que quedan estos, eh. Tiro perla. ¿Lo mató? No lo puedo creer que lo haya matado. Es increíble que lo haya matado. Mato a este. Dime, por favor. Ahí está, lo maté. ¿Y este otro hombre? También lo mato. También lo mato. Le saco volando. Gané la partida. No lo puedo creer. Cuatro kills que me hice. ¡Ah, no! Maté a ese, pero falta uno. A ver, nos tomamos foto con Camsot. Camsot, fotito. Y ahora sí, a pelear Camsot. Ey, se laggeó, eh. ¿No se tomó la foto? Se tardaba media hora en tomarse la foto. Bro. Increíble. Se podrán dar cuenta de que este servidor definitivamente es súper frenético, súper bueno. Y que toda la gente juega como enfermo y empieza a rushear con un nivel impresionante.